Hola, soy de la escuela 138 de Nueva Bajosa. ¿Tu nombre? Valentina Mañagos. Bien, Valentina, ¿cómo la estás pasando? Bien. ¿Qué hicieron hasta ahora? Eh... Ah, bueno, se estrobó. Autitos chocadores. Quédate. Eh, ¿cuál es? Cristal. Cristal. Ahí está, estamos acá, enfrente del Cristal. Natural. Sí. Y la Cristal de Terror. Y el Teatro Negro. El Teatro Negro. ¿Le gustó el Teatro Negro? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Milagros. Bueno, ¿le mandamos un beso a los que están viendo? A los papás. ¿Quieren mandar algún saludo en especial? No, a los papás. A los papás, a todos. Chau, chica, aguante que... ¡Abrazo! ¡Bien!